Lo que hace 40 años empezó siendo un sueño, hoy es una hermosa realidad por el bien de la educación y el engrandecimiento del Estado de Chiapas. A todo el personal docente, administrativos de intendencia y a toda la comunidad del Colegio de Bachilleres de Chiapas, deseo expresarles en nombre del señor Gobernador Manuel Velasco Cuello, el mayor de los reconocimientos por los logros alcanzados a esta fecha. Sin duda alguna, en el nivel medio superior, el Colegio de Bachilleres de Chiapas se ha consolidado como la institución de mayor prestigio. Los invitamos a seguir adelante y que vengan muchos éxitos más para la educación de Chiapas, para los jóvenes que son la esperanza del futuro y para la educación en nuestro Estado. Muchas felicidades.